Eso que cuando les entra ya, un formulario de consuelo, toma una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Era las nueve la mañana, santo domingo, ocho de enero, con la paciencia que se acaba tu vez, pues ya no hay visa para un sueño. No, 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 no. No, 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 no. Tu carro visa de se ve tu hija en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? No, 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 no. Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volverlo Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño